Me lo digo que en Malagás va a salir campeón. Me lo digo una gitana, me lo digo con azot, o de la de la roca o de la de prisión. Me lo digo una gitana, pero no a mi suerte, que aquí sigo con mi gente, a mi punto de fe. Una gitana loca, me echó la carta. Me lo digo que en Malagás va a salir campeón. Sigue pasando año y temporada, que el hombre va a dar el bomberón. Me lo digo una gitana, no vamos a salir campeón. Vamos Malagás, hoy te he venido a ver, que ya de juego hoy no puedes perder. Vamos Malagás, hoy te he venido a ver, que ya de juego hoy no puedes perder. No te he venido a ver, que ya de juego hoy no puedes perder. Maragá te quiero, te vengo a ver a siempre. Maragá te quiero, te vengo a ver, Maragá te quiero, te vengo a ver a siempre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!